Culminaron los días de diversión, alegría y sana competencia. La Copa Alba-Cudad Real llegó a su fin. La experiencia fue gratificante para los participantes. Fue una experiencia ahí con todos los grupos, con todo el equipo ahí. Estamos agradecidos igual con el alcalde por esta alegría que nos da y todo para compartir, convivir en fútbol y todo. Agradecen el apoyo que brindó Alba Petróleos. Los participantes hicieron amigos, vivieron emociones y disfrutaron la competición de principio a fin. Hay compañerismo ahí en todos, somos un grupo que venimos luchando desde muy atrás y yo lo felicito al grupo porque sí estuvo. Gracias a Dios se lo dio todo por el todo, se lo dieron los partidos y gracias a Dios estamos, gracias a Dios campeones. El ganador se agenciaría a mil dólares, pero en acto solidario otorgaron 300 al segundo lugar. El alcalde Bataneco y vicepresidente de Alba sostiene que es una forma de integrar a la familia llevándole sana diversión. Una gran alegría que solo en la parte baja del municipio participaron 48 equipos de gente residente del municipio. Y no le tenemos nada que envidiar a ningún lugar del país porque entregamos la Copa Alba, la misma que se disputó en San Salvador, la misma que se disputó en La Libertad y la misma que se está disputando en Santa Ana. Pues bien, es para que los jóvenes en vez de estar perdiendo el tiempo en otras actividades se dediquen a lo que es el fútbol y así la recreación. La premiación se hizo en la antesala a la celebración de las festividades patronales de San Sebastián Celitrillo en honor a San Sebastián Mártir. Bueno, aquí estamos dedicándole al día a uno de los sectores más populosos del municipio, Ciudad Real, con un derroche de deporte, de cultura, de alegría familiar. Y que vengan a ver todas las actividades bonitas que van a ver, y especialmente que vengan a compartir en familia, todos. Que vamos a estar desde el 17 creo con el desfile del Correo, hasta el 19 que creo que culmina, 20 por ahí así con lo de la misa, pues ahí invitando a toda la población. Este es el rostro de San Sebastián Celitrillo y su gente, que espera con mucha alegría a los visitantes para que se unen a las fiestas patronales. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.